todavía me vienen a la cabeza las palabras de este delincuente que trabaja para jose antonio yepes el mar lo que nos dijo en la entrevista que subimos en el canal de vimeo de grillonautas y también en la página grillonautas.mx guanajuato va a hervir de sangre así nos dijo no sé es muy fuerte la frase y se me quedó en la cabeza y pues viendo lo que está ocurriendo en estos días lo que pasó esta tarde noche en celaya pues creo que cobra mucho significado voy a compartir con ustedes además de imágenes y videitos la información de tres medios el correo de allá del estado de guanajuato opinión bajío y también lo que publicó proceso que hacen un resumen más o menos de lo que ocurrió esta tarde y que puso a la gente nuevamente pues en vilo no entre las balas entre la violencia la gente toda asustada con toda razón dice la opinión bajío arde celaya otra vez en varios puntos quemaron vehículos atacaron una vulcanizadora después que el ejército en coordinación con los agentes del estado y municipio realizaban un operativo en la comunidad elguera de forma extraoficial se menciona que en ocho municipios hubo disturbios y actos terroristas así lo llaman los incendios se extendieron en los municipios de salamanca juventino rosas y villagrán donde incendiaron vehículos también se menciona supuestos ataques en los apaseos de acuerdo a los datos preliminares el operativo en la comunidad delguera comenzó desde la tarde de este sábado más de 150 elementos del ejército mexicano y guardia nacional así como agentes de la secretaría de seguridad pública del estado y agentes ministeriales en la zona algunos habitantes habrían agredido a los elementos del ejército con piedras y palos se menciona la detención de algunas personas hasta el momento no identificadas algún paréntesis para comentarles algo entre toda la información que está circulando en relación a este suceso hay una nota que me llamó la atención lópez obrador por órdenes de lópez obrador retiraron a la marina de guanajuato y en su lugar mandaron a elementos de la guardia militar no sé si el cambio vaya a traer resultados ya vimos que pues sigue habiendo violencia no no fue hoy tiene algunos días que lo hicieron y ya vimos lo que pasó por ejemplo ayer y anteayer allí mismo en celaya en esta colonia donde mataron a una familia y mataron a dos mujeres y a una de ellas embarazada y a dos niños pues no se ve a la misma hora se realizó un ataque a una vulcanizadora en la colonia ejidal donde dispararon varias ocasiones contra una persona presuntamente habrían lanzado una granada de fragmentación e incendiado el 9 luego trascendió que la persona falleció aunque no fue confirmada la muerte por la autoridad mientras todo esto sucedía sujetos desconocidos lanzaron ponchallantas en varias carreteras en las entradas y salidas de la ciudad y a la par reportaban que hombres armados bajaban a la fuerza a los conductores de varias unidades en la carretera celaya villagrán celaya juventino rosas donde rociaron con gasolina y prendieron fuego a camiones refresqueros de combustible vehículos repartidores camionetas y autos sin embargo en esta ocasión también incendiaron vehículos en el interior de la ciudad un vehículo fue incendiado en la colonia benito juárez por ejemplo en los accesos a los municipios de salamanca también reportaron al municipio de salamanca también reportaron al menos el incendio de tres vehículos entre ellos un camión de transporte de personal otro en la entrada de juventino rosas quemaron otro camión de pasajeros más tarde también en paseo del bajío de la colonia jardines de celaya quemaron un automóvil que estaba estacionado afuera de un oxo el cual también quemó parte de la infraestructura de este lugar una mueblería también fue incendiada de igual forma se prendieron incendios intencionales en dos sucursales de bodega horrera una donde hubo saqueo pero se logró apagar y otra donde fue pérdida total trascendió extraoficialmente que todo se derivó de la detención de sujetos ligados a grupos criminales y miren les comento una cosa más vamos a subir al canal de vimeo y a la página grillonautas mx un vídeo del marro él hablando dando la cara creo que nunca lo habíamos visto tan expuesto como en este vídeo para que lo vean entren en un rato y lo van a encontrar visiblemente choqueado por lo que está pasando ojalá sea el principio del fin ya lo escucharán es un vídeo cortito donde agradece a la gente el apoyo que le dan no es apoyo es la compra de voluntades e incluso a veces pues la amenaza la amenaza es eso bueno en otros medios dicen lo siguiente proceso por ejemplo comenta diversos puntos de guanajuato con celaya como epicentro fueron tomados por grupos criminales durante la tarde y noche de este sábado tras la detención de 26 presuntos integrantes del cártel santa rosa de lima los agresores quemaron vehículos para bloquear avenidas y carreteras y prendieron fuego a negocios incluso intentaron incendiar una gasolinera ubicada en el centro de celaya hasta las 9 de la noche de este sábado protección civil escuchen y bomberos de celaya habían atendido al menos 36 reportes de incendios 36 esto lo dijo el medio agora 36 reportes los ataques se extendieron por la región laja bajío y otros municipios del sur del estado como salvatierra y del noreste como san luis de la paz y san jose y turbide de acuerdo con el secretario de seguridad pública de guanajuato álvar cabeza de güey elementos del ejército y de la dependencia a su cargo detuvieron a 26 hombres presuntos integrantes del cártel santa rosa de lima el secretario publicó varias fotografías del operativo en su cuenta de twitter a las 9 30 de la noche entre las imágenes está una donde aparecen varios hombres y mujeres siendo escoltados por elementos del ejército los presuntos criminales habrían sido detenidos tras varios cateos en la comunidad del guera poco después de las 4 de la tarde no había pasado ni una hora cuando se comenzaron a reportar incendios de vehículos en los accesos a celaya y en las salidas hacia salamanca cortazar y juventino rosas a partir de las 5 de la tarde los bomberos también empezaron a recibir llamadas de auxilio por incendios de vehículos y algunos negocios dentro de la ciudad en distintas zonas fue hasta las 5 49 que de la tarde que el secretario de gobierno de guanajuato luis ernesto allá la torres publicó en su cuenta de twitter un mensaje en el que confirmaba que fuerzas federales en coordinación con autoridades locales realizan cateos en puntos probablemente relacionados con el crimen organizado en la zona laja bajío en esta publicación el funcionario estatal agregó se activa coordinación para prevenir y atender posibles reacciones pues no funcionó la prevención y la coordinación se esfumaron y las autoridades quedaron rebasadas por la reacción criminal que rápidamente expandió sus ataques en los que incendiaron por lo menos dos tiendas oxxo una mueblería en el boulevard adolfo lópez mateos e incluso una tienda de bodega urrera express en la colonia san antonio también intentaron incendiar una gasolinera en la calle prolongación juárez esto es en el mero centro de la ciudad de afortunadamente llegaron los bomberos y se impidió que se expandiera el incendio a los lugares aledaños de una de las tiendas oxxo los policías y los bomberos lograron sacar a cuatro empleados se metieron a la cámara frigorífica cuando civiles lanzaron gasolina al negocio con gente adentro en este momento elementos del cuerpo de bomberos apoyando las diferentes autoridades se encuentran trabajando para sofocar varios incendios de vehículos en diferentes puntos del municipio publicaba la secretaría de seguridad de celaya también en sus redes sociales la dependencia aseguraba que la situación ya se encontraba controlada aunque pedían a la ciudadanía tomar precauciones y utilizar vías alternas por parte de la policía municipal en conjunto con autoridades y estatales estatales y federales entre ellas la guardia nacional se trata de localizar a los responsables y prevenir otros actos de violencia taxis remolques trailers camiones repartidores de mercancías motocicletas autos compactos fueron quemados en las salidas de celaya hacia villagrán salamanca salvatierra cortazar juventino rosas y san miguel de allende así como en accesos a estos mismos municipios mencionados lo mismo en apaseo el alto y apaseo el grande reportes policiales de esta zona también refieren la colocación de los artefactos conocidos como ponchallantas así como pilas de llantas a las que les prendieron fuego pero más allá de la zona laja bajío en municipios del noreste como san luis de la paz dolores hidalgo y san jose y turbide así como en acámbaro en los límites con michoacán también fueron incendiados varios tractocamiones y otros autos por lo menos tres tractocamiones y un automóvil fueron interceptados por civiles y posteriormente incendiados en la carretera 57 entre san luis de la paz y san jose y turbide en esos municipios se desplegaron operativos de la guardia nacional como ya es costumbre el gobernador diego sinue vallejo no ha hecho referencia alguna no ha aparecido ni en sus redes para hablar sobre los casos de violencia de este sábado es una vergüenza y luego además de las 26 personas que seguramente son gente que no forma parte de la estructura de arriba del cártel santa rosa de lima ustedes ya vieron las fotografías una pistola parece una 38 un cuerno de chivo perdón un sin un cuerno de chivo dije bien algunas balas y una motocicleta eso fue lo decomisado cuando menos lo que han informado hasta este momento esto es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno miren seguidores de lópez obrador esto es para ustedes dejen de aplaudir al gobierno del color que sea del nivel que sea mientras sigan señalando que la culpa es de los de antes los que están ahora van a seguir haciéndose pendejos nadie niega que la culpa sea de los de antes nadie en este espacio jamás le hemos quitado esa culpa nunca hemos dejado de señalar que ellos son los culpables pero no confundan culpa con responsabilidad el responsable de que todo esto pare es el gobierno de hoy si siguen convirtiéndose en nicho donde ellos muy contentos campean rascándose la panza porque ven que hay muchos que los defienden no van a hacer nada empiecen a exigirle al gobierno por el que votaron responsables alcaldes gobernador que siempre está ausente pero también el gobierno federal ellos son responsables de que esto acabe ya entendimos la culpa es los de los de antes ya lo sabemos lo sabemos muy bien sugieran me entonces si quieren que vayamos por peña nieto por calderón y los ponemos a que arreglen el desmadre o les sugerimos no sé si quieren de manera muy ligera al que gobierna ahora que se pongan a trabajar no hay más de que dos sopas o nos seguimos quejando de lo que pasó o le empezamos a exigir al gobierno resultados no hay más escojan ustedes es una tristeza todo lo que está pasando celaya cabo orca todo lo todos los días todos los días en todo el país hay eventos gravísimos sucesos de este tipo por todos lados y no solamente es en los estados donde mal gobiernan los criminales del pan no ocurre en todo el país puebla por ejemplo no morelos número uno en secuestros no es cuestiones de no es cuestión de partidos es que los gobiernos son incompetentes del partido que sean y si además de eso le siguen ustedes sirviendo de caladero de nicho de tapete pues menos van a hacer nada les dejo los videitos saludos a todos y 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 es que en esa curva está un puente que onda compañeros del grupo tengan cuidado acaban de incendiar un camión de la pepsi aquí en la lateral a villagrán